Hace un par de días comenzó la ASC Chess Cup 2024, un súper torneo muy interesante sobre todo por la nómina de participantes que reúne y es que por ejemplo tenemos en el lado de la experiencia a los grandes maestros Alexander Grishuk, Chakriyar Mamediarov, por el lado de la creatividad gran maestro Richard Rapport, varios jugadores jóvenes como por ejemplo Yavokir Sindarov, un súper talento de Uzbekistán y también otros jugadores que ya se han consolidado prácticamente en la élite, como por ejemplo el gran maestro de Uzbekistán también, Nodirbek Abdusatorov, precisamente uno de los protagonistas de esta partida donde se enfrentó al fuerte gran maestro iraní Parhama Sudlou y es que bueno esta partida estuvo realmente espectacular porque tuvo un par de sacrificios brutales así que si quieren saber qué fue lo que sucedió por supuesto quédense hasta el final para que disfruten porque además tendrán la tabla de posiciones actualizada tras siete rondas ya que van de este torneo. Antes obviamente les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Con las piezas blancas en la primera ronda de esta Asches Cup 2024, el gran maestro Nodirbek Abdusatorov iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras el gran maestro Parhama Sudlou respondía con caballo F6. Caballo F3 por parte de Abdusatorov, E6 y alfil F4, bueno aparentemente Abdusatorov va a jugar el confiable sistema Londres. C5 por parte de Mazudlu, E3 de Abdusatorov, caballo C6, caballo BD2, H6 y ahora caballo C4. Una jugada interesante aunque rara a primera vista y es que se mueve el caballo por segunda ocasión además de manera consecutiva. Las jugadas más habituales aquí suelen ser H3 para darle la casilla H2 al alfil o también C3, muy sólida para defender muy bien el punto D4. Pero bueno, tras la jugada caballo C4, D5 por parte de Mazudlu que parece ganar un tiempo, pero bueno esa era la idea de las blancas, ¿no? Ahora jugar caballo CE5 y dominar esta casilla que es vital en el sistema Londres. Dama B6 de Mazudlu que comienza a amenazar el peón de B2, torre B1 por parte de Abdusatorov defendiendo, caballo por E5, caballo por E5, alfil D6, C3, alfil D7, alfil D3, torre D8, A4 y ahora en Roque. Y estamos en una posición más o menos igualada donde Abdusatorov vuelve a sorprender en la apertura jugando H4 y es que bueno, otra vez vuelve a ser una jugada interesante. De momento el rey blanco está muy bien ubicado en el centro, no hay ningún problema de amenaza, de algún ataque y bueno las blancas básicamente se dedican a atacar por ambos lados, ¿no? Por el flanco de rey y por el flanco de dama. En este momento, bueno, lo más normal es jugar en Roque, ¿no? Lo más sólido. Tras dama C7 viene B4 y bueno, puede ser que las blancas inician una pequeña ofensiva por el flanco de dama. En cambio, tras la jugada H4, C por D4 por parte de Mazudlu, E por D4 de Abdusatorov, caballo E4, en Roque, torre, perdón, alfil E8, dama G4 y dama C7. Una posición en donde las blancas parecen tener bastante ofensiva, ¿no? Y es que se amenaza aparentemente alfil por H6, la dama en G4 siempre suele ser medio peligrosa, el alfil en D3, aunque el caballo de momento lo retrasa. Pero en realidad, las negras no deberían tener nada que temer. De hecho, aquí Abdusatorov también lo sabe y juega alfil C2. ¿Por qué no comerse el peón de H6 y amenazar mate en una? Simplemente porque las negras podrían jugar F5. La dama está, si se dan cuenta, defendiendo el mate en G7. Se amenaza el alfil, se amenaza la dama. Y ahora el problema es que la dama no se puede retirar manteniendo la clavada, por lo que posiblemente las negras se van a ganar el alfil en H6. Por eso Abdusatorov simplemente retira su alfil a C2, rey H8 por parte de Mazudlu, quitándose del rayo X, perdón, acá. Quitándose del rayo X allí de la dama, F3 por parte de Abdusatorov, desplazando el caballo de la casilla E4. Caballo F6 atacando a la dama, dama H3. Y ahora caballo H5, la primera imprecisión de esta partida por parte de Mazudlu. Y es que, bueno, el caballo va a quedar demasiado débil en la casilla H5. Lo correcto era jugar B5 lanzándose a la ofensiva por el flanco de dama. Traja por B5, alfil por B5 y torre F1. Viene caballo D7 presionando ahora sobre el caballo de E5, que, bueno, está siendo atacado por tres piezas. En cambio, tras caballo H5, alfil H2 por parte de Abdusatorov. Sencillamente defiende el alfil y mantiene la custodia del caballo. Ahora, fíjense que el caballo en H5, pues, no se ve muy bien. F6 por parte de Parhan Mazudlu, atacando el caballo de Abdusatorov. Y ahora el Uzbeco juega F4. Una jugada fantástica, sacrificando el caballo en el centro. Y es que, bueno, aquí las blancas saben que al cambiarse o al capturarse el peón tras la captura, el caballo de H5 va a quedar atrapado. De hecho, en esta posición, Mazudlu juega F por E5, que es un error. Lo correcto era jugar F5. Bueno, dejando huecos, pero por lo menos el caballo puede regresar a la casilla F6. En caso de G4, para lanzarse al ataque, viene F por G, Dama por G, Dama E7, regresando rápidamente. Y si F5, peón por y torre por, bueno, viene caballo F6. E increíblemente parece que las negras se están defendiendo bien en esta posición. En cambio, tras la jugada, F por E5, F por E5 por parte de las blancas, atacando el alfil. Y bueno, fíjense que ahora el peón también le quita la casilla F6 al caballo que está atrapado. Dama E7, perdón, alfil E7 por parte de Pajan Mazudlu y G4 de Abduzatorov, aprovechando que el caballo no tiene salvación. Técnicamente era mejor primero torre por F8 y tras alfil por torre F1 para atacar el alfil. Si Dama E7 para volver, ahora sí viene G4 y el caballo cae. Pero tras la jugada G4, Dama C4 de Mazudlu. Definitivamente parece que el gran maestro iraní no percibió el peligro en esta posición. Pues él estará calculando que el caballo cae, pero que no pasa nada. Sin embargo, aquí había que ser muy cauteloso y jugar alfil F7. La idea es que tras peón por caballo, viene Dama D7, Dama G4 y alfil G8. Y bueno, lo importante de esta jugada es defender la casilla H7 para evistar los temas tipo Dama G6, por ejemplo, y batería de Dama y alfil. En cambio, Dama C4 lo que hace es alejar la pieza más poderosa de la defensa. Torre por F8 por parte de Abduzatorov, alfil por F8 de Mazudlu. Dama F3, buena jugada, se amenaza el alfil y el caballo. Sobre todo Dama por alfil mate. Alfil E7 evitándolo. G por H5, B5, Torre F1 amenazando otra vez mate pasillo, gracias al alfil que custodia la casilla H7. Rey G8 por parte de Mazudlu. B3, Dama D3 y Dama D3. Bueno, fíjense que ahora tenemos nuevamente la amenaza de mate con la batería de Dama y alfil. Aquí, Abduzatorov ha sido implacable y es que básicamente no ha soltado la iniciativa ni la soltará en los últimos movimientos. Mazudlu juega a G6 que prácticamente es lo único que se puede hacer. Y Dama H3, de nuevo buena jugada amenazando el peón de E6. Fíjense que aquí capturar el peón de G6 no es mala idea, pero quizá tampoco es la mejor opción. Tras alfil por H4, alfil F4 y Dama G7, bueno, parece que la dama llega al rescate y quizá las cosas se le puedan llegar a complicar un poquito a la blanca, aunque siguen estando completamente ganadas. Por ejemplo, con Rey H2. Pero bueno, Abduzatorov quiere ir por la línea más directa, no quiere terminar esto muy rápido. Juega Dama H3 atacando en E6 y ahora Rey G7. Posiblemente aquí ya era única Dama D7 para defender el peón. En caso de A por B5, alfil F8 y H por G6, viene alfil G7 y las negras intentan traer piezas. Otra vez, las negras aquí deben estar perdidas, ¿no? Y es que, bueno, cuenten. En esta posición, las blancas tienen tres peones de ventaja. Tienen un ataque fantástico y bueno, las negras no tienen muchas oportunidades. Pero bueno, Mazudlu decide jugar Rey G7. Dama por E6 por parte de Abduzatorov. Alfil por H4. Y bueno, esto tenía que terminar con un remate espectacular, ¿no? Y qué mejor que un sacrificio de Dama. Aquí, como les digo, ya las negras no tienen muchas opciones. Esta posición está totalmente perdida. Y Abduzatorov juega Dama F6. Una jugada espectacular. Tras la cual, bueno, Mazudlu simplemente abandona. Porque no tiene absolutamente nada que hacer. Y es que, bueno, si el Rey se retira, viene Dama por alfil. Así de sencillo. Quedándose las blancas con pieza de ventaja. Y si alfil por F6 aceptando el sacrificio, pues viene peón por jaque a la descubierta. O bueno, con el tema del ataque a la descubierta, mejor dicho. Habría que mover el Rey. Y tras alfil por C7, igual las blancas se están quedando con una pieza de ventaja. Y una posición totalmente ganadora. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular el estilo de juego del gran maestro Uzbeko, ¿no? Abduzatorov regresando. Pero ojo, que por allí hay alguien que ya está o lo ha superado. Y es el actual número 4 del mundo. Un jugador espectacular al que vamos a ver en la próxima partida. Así que muy atentos. De momento, bueno, por acá tienen la tabla de posiciones actualizadas. Tras 7 rondas en este torneo. En el primer lugar, Nodirbek, pero no Abduzatorov. Sino Nodirbek Yakubov con 4 puntos. Eso sí, empatado con Abduzatorov. Después tenemos a Yavokir Sindarov. Otro jovencito que es un verdadero monstruo. Con 3 y medio. Fíjense que los Uzbeko dominan la tabla de posiciones. Más abajo está el gran maestro chino Yu Yangyi con 3. Richard Rapport con 3. Alexei Sarana, 3 puntos. Mamediarov, 2 y medio. Masudlu, 2 y medio. Vidit, 2 y medio. Y bueno, en el fondo, sufriendo bastante en este torneo. El gran maestro Alexander Grishuk. Toda una leyenda del ajedrez. Pero bueno, a quien ya es un jugador que podemos decir está entre los veteranos. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre. Ya saben, me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video. Suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y atentos porque como les comenté, hay un jugador que está tomando por asalto la élite mundial. Y ya va de cuarto en el mundo. ¿De quién se trata? Lo veremos en el próximo video. Un gran saludo para todos. Se me cuidan. Y nos vemos en la próxima.